La comida italiana tiene más sabor cuando se hace en la casa. Hoy vamos a preparar un exquisito gnocchi con salsa de champiñones. Súper rico y por pocas lucas gracias a Unimar. Los ingredientes para esta preparación son los siguientes. 5 papas medianas, 200 gramos de harina con polvo de hornear, 400 cc de crema de leche, 400 gramos de champiñones laminados y revisa si tienes en tu casa aceite, sal, pimienta y un huevo. Vamos a partir con esta preparación de los gnocchi, pelando nuestras papas. Es lo más sencillo, lo más fácil. Ya tenemos listas nuestras papas peladas. Vamos a tomar una tablita y las vamos a cortar. Tenemos ya cortadas nuestras papas, las vamos a introducir al agua caliente, las vamos a echar a cocer. Le agregamos un poco de sal al agua, recuerden. Las vamos a tapar, las vamos a dejar cociendo. Y vamos a continuar con los siguientes pasos. Una vez las papas cocidas y escurridas, las tenemos listas para moler. Pero antes, vamos a sacar nuestro sartén y vamos a dejar haciendo la salsa de champiñones con la crema. Vamos a agregar un toque de aceite. Y los vamos a ir agregando. Vamos a agregarle una pizca de sal, vamos a agregarle una pizca de orégano y al final, cuando esté tostado, los vamos a utilizar. Vamos a seguir con el siguiente paso, que es moler la papa. Tenemos nuestra papa ya molida, recuerden, tenemos también el champiñón andando al mismo tiempo. Vamos a agregar otro poquito de sal, vamos a agregar la harina y recuerden, el huevo. Vamos a revolver. Y ahora, como digo yo, las manos a la masa. Bueno, tenemos lista ya nuestra masa. Miren cómo quedó la textura que tiene. Vamos a tomar un poco de harina que nos quedó por acá. Vamos a echar encima y vamos a tomar por porciones. Vamos a comenzar a estirar, fíjense. Vamos a tomar un cuchillo y vamos a comenzar a cortar de este tamaño. Tomamos uno, hacemos esfera, la aplastamos contra el tenedor y lo juntamos. Ya tenemos listo nuestro ñoqui. Están los champiñones listos. Tenemos el agua hirviendo, la vamos a destapar, vamos a agregar nuestra crema y vamos a apagar inmediatamente este. Vamos a tomar una pizca de sal y un poco de orégano. Y vamos a comenzar con nuestro ñoqui. Lo vamos a empezar a agregar. Tenemos lista nuestra salsa de champiñones con crema. Tenemos ya listos nuestros ñoqui. Los dejamos alrededor de 5 minutos o hasta que salgan a flote, como se fijan, y los vamos a empezar a retirar. Y luego los vamos a incorporar a nuestra crema suavecito. Y vamos a tomar los platos y vamos a montar. Le vamos a agregar unas ramitas de tomillo. Una ahí, una ahí y esta por acá. Ahora podemos disfrutar todo el sabor de Italia en nuestra casa. Gracias a las ofertas de Unimar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina